Dos hombres en motocicleta transportando una carga de más de 2 kilogramos de cocaína fueron detenidos en un operativo de la Senat. La droga sería procedente de Colombia por un sello distintivo impreso en el empaque y vendría de Pedro Juan Caballero para su distribución en distintos puntos de asunción. Los detenidos fueron identificados como Miguel Franco y Cristian Cabañas, ambos sin antecedentes, quienes dijeron dedicarse al comercio legal. Los hombres fueron derivados junto con la evidencia a la base de operaciones de la Senat para su guarda y custodia por disposición del Ministerio Público.